Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta, win to win. En el segundo lugar se ubica Invencible. En el tercer puesto, ganando terreno por dentro, Espectacular Strike. Más atrás viene ubicándose Elegante Papirusa. A continuación, marcha Pakenbou. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros con win to win en la punta. Segundo, Espectacular Strike. En el tercer puesto, cerca del grupo, se aprecia a Invencible. Luego, Elegante Papirusa. A continuación, Anare. Luego, marcha Pakenbou. Último ha quedado Inbruglia. Van ingresando de esta manera a los últimos 600 metros. En la punta, marcha win to win. Segundo, Espectacular Strike. Tercero, Invisible. Cuarta, Anare. En el quinto lugar, Elegante Papirusa. Luego, marcha Pakenbou. Inbruglia. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció win to win en la punta. Segundo, Espectacular Strike. En el tercer puesto, marcha Invencible. En el cuarto lugar, Elegante Papirusa. Faltan 250. Y en la punta ha quedado Espectacular Strike. En el segundo lugar, win to win, que insiste por dentro. Faltan 150. Espectacular Strike en la punta. Espectacular Strike, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, win to win. Van llegando a la meta. El tercer puesto, discutido. Elegante Papirusa, junto con Invencible. Luego, Pakenbou, Inbruglia. Gana la primera carrera de programa el número 3, Espectacular Strike. Con César Bocanegra.